¿Qué opinas sobre su discurso? Está bien, ya que sí nos convence. Bueno, que sobre todo ha salido fuera del contexto de la perspectiva que venía a dar y sobre todo que debe enfocarse más a lo que viene a hablar, sino sobre la perspectiva de la universidad en el siglo XX. Bueno, una exposición bien interesante, ha tocado puntos específicos referentes a la realidad nacional y referentes a la realidad local, pero creo que le faltó un poco tocar conocimientos sobre nuestra universidad, la problemática, como dijo un compañero, sobre la homologación, sobre las huelgas docentes y cosas así. Primeramente, me siento muy complacido, muy contento por escuchar la propuesta y la preocupación por los jóvenes y sobre todo por la masa peruana pobre y de extrema pobreza. ¿Le crees o no le crees? Yo no soy partidario de su partido, en duda todavía, porque como dice, no ha venido a decir lo que ha hecho. Y aparte de su partido, bueno, que acá en el interior hay algunos que la apoyan, pero aparte no. Bueno, en un 90% propuestas viables y concretas, y creo que a partir de eso sería la base para que el Perú y sobre todo las masas campesinas empiecen a tener un apoyo más desde el Estado y en un co-gobierno, por ejemplo. Creo en su propuesta, ¿no? En su propuesta de cambio, de nacionalización. Quizás no en parte a la estatización de los recursos, ¿no? Pero sí en parte a la nacionalización. Hace ciertos años yo lo escuché y como dijo un compañero ahí, políticamente ha madurado. Escuchando sus propuestas, está un poco más centrado y me parece muy bien que se centra en la educación. En cierta parte la creo, pero en cierta parte no. En el aspecto de que cuando se presentó la vez pasada, dio varias propuestas, pero sin embargo al final las consideré que no fueron las correctas. ¿Tú crees que esta visita a Cajamarca lo ha hecho porque realmente le interesa a Cajamarca o por simple política? Yo creo que por, en parte por su campaña, ¿no? Que ya se acerca a las elecciones. Creo que esta visita aquí a la universidad hace mucho bien al partido, ¿no? Con esta exposición excelente que ha hecho, ha ganado muchos votos, ha ganado muchos simpatizantes. En época de elecciones, entre el padre Marco y Ollantumala, ¿por quién votarías? Por Ollantumala, ¿y el padre Marco lo queremos para candidato a la región? Por ninguno. Bueno, estamos para pensarlo todavía, no decidemos. Por Ollantumala, no por el padre. ¿Y cómo consideras al padre Marco Arán? En realidad no le conozco ni he escuchado sus propuestas ni nada por el estilo. Bueno, yo considero como una persona que ha aprovechado la problemática que se está viviendo, ¿no? Mucho antes no se ha escuchado nada de él, cuando apareció el problema de la mina. Él apareció también como mediador y creo que como una persona oportunista. Y el padre, ¿no? Melúior ánh Gracias.